Y hay más de 200 casos confirmados de dengue en la provincia de Bocas del Toro. Yarisbet Machado con la información vía telefónica. Yarisbet, buenas tardes. Les podemos informar que de acuerdo con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Bocas del Toro, en lo que va de este año 2024 se reporta 207 casos de dengue. No se han registrado fallecidos. Los distritos con más casos positivos de dengue son Bocas del Toro, Isla y Changuinola. Ambos con 87 casos. En el área de Changuinola, los corregimientos más afectados son Changuinola Centro y El Empalme. Mientras que el distrito de Almirante registra 29 y Chiriqui Grande 4 casos de dengue. No podemos confirmar ningún fallecimiento, pero sí pues se siguen dando los contagios, nos aparecen brotes por ahí de vez en cuando y tenemos que estar pues al tanto de uno, mantener el control de los criaderos que tenemos dentro de la casa principalmente, el agua para consumo humano y dos, mantener el área, los predios limpios, porque también tenemos que evitar que el mosquito se esté reproduciendo en el área alrededor de nuestra vivienda. Aunque no se ha registrado un aumento en las cifras de nuevos casos, el personal del MinSA hace un llamado a la población a tomar las medidas correspondientes, manteniendo las zonas limpias de criaderos del mosquito, ya que en estos últimos días ha estado lloviendo con más frecuencia en la provincia de Bocas del Toro. Para KW Continente y Next Noticia informó Yarisbet Machado.